Ella nos viene a cantar ranchero, ella nos canta cucurru cucú palomo, ella ya había venido aquí a sabadazo, ¡ven ustedes aquí en sabadazo! ¡Nelly Mariana! Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar, dicen que no dormía, nomás se le iba el puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió Freya, que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Lloraba de pasión mortal Que pasión corta Morir Se está siguiendo Rubén Galindo Se tembó un pequeño gigante en el alma Que una paloma triste Muy de mañana le iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdiciada ¡Fuerte la fuerza! ¡Fu, fu, ru, fu, fu! ¡Fu, 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 ru, fu, fu! ¡Qué bárbaro!